jajaja 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 ¿Quieres decir que el otro día? Por favor no te alteris jajaja jajajaja ¿Cómo haces eso loco? ¿Oye? ¿No te da? ¿Ya? ¿Estamos de nuevo? jajajaja ¿Qué es lo que te pasa? ¿Y esto es lo que te pasa? ¿Esto es lo que te pasa? ¿Para la que pasa? ¿Por favor? ¿Por qué? Porque... ¡Ya vamos, 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 vamos! nooo si, yo estaba voltando en el computador jurisprudidioso jajaja estos temas van los curo detrás nomás tontun ya x x x x x x x Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.